30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Un placer siempre poder venir a 30.30, creo que es mi primera vez que vengo como canciller, así que gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí. Don Lisandro ha sido parte fundamental en este proceso que ha concluido esta semana, bueno, que es parte de un proceso que ha avanzado de manera ostensible esta semana en la firma de estos acuerdos migratorios con Estados Unidos. Hay unas imágenes ahí, bueno, que ustedes las han visto ya seguramente, pero que recogen un poco los momentos, las fotografías de la firma de este acuerdo migratorio, lo vamos a mostrar a continuación, en la que participa el señor canciller de la República por parte de Honduras y también creo que es el... Secretario Interino de Seguridad. El Secretario Interino de Seguridad de Estados Unidos. Correcto. Y fue acompañado también la firma de este acuerdo por el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras y el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Muy bien, ¿cuál es el significado de este acuerdo migratorio? Bueno, Carlos, esto lo que tiene que ver es una ruta de consolidación de nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Este año 2019 ha sido un año donde se ha venido trabajando desde el 1 de enero, cuando el presidente Hernández se reunió con el secretario Pompeo y el presidente Bolsonaro, al igual que el primer ministro Netanyahu en la toma de posesión de Bolsonaro en Brasil. Aquí se definieron algunas rutas que habían que seguir y este es parte de ese trabajo que se ha venido realizando. Luego, el presidente Hernández tuvo una reunión en la sede de la DEA el 1 de marzo, donde él expuso el avance que tenemos en la lucha contra el narcotráfico y cómo seguimos trabajando en esa ruta de hacer más duro el objetivo del paso de drogas sobre Honduras y sobre la región centroamericana. Luego, se han venido dando otra serie de reuniones. La primera dama estuvo presente en McAllen, Texas, el 20 de junio, en compañía de Kevin McAllen, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, donde pudieron ver los centros y aquí se empezaron algunas pláticas preliminares sobre cuáles eran las siguientes rutas que deberíamos de seguir y cómo deberíamos de tener eso como una de las prioridades en la política bilateral entre Estados Unidos y Honduras. Luego, el 2 de julio, que el secretario Macalina pasó por Honduras, nos reunimos en Palmerola con él para definir algunas acciones que se deberían de tomar y algunos trabajos conjuntos que tenían que ver en ese momento con los hondureños que estaban en la frontera. Desde esa fecha hasta ahora se ha venido reduciendo la cantidad de hondureños en los puntos fronterizos de Estados Unidos que han llegado. Ha sido un trabajo conjunto con Estados Unidos y posterior, el 26 de agosto, junto con el presidente Hernández, fuimos a visitar al secretario Macalina ya para empezar lo que era esta etapa de negociación para estos cuatro acuerdos que tenemos ya firmados con Estados Unidos, que firmamos el pasado 25 de septiembre. También yo posteriormente me reuní con el secretario Macalina, con el secretario, el ministro Julián Pacheco, Carolina Mengíbar, el ministro de Asuntos Presidenciales, Marco Midense, y la ministra de Comunicación y Estrategia, María Andrea Matamoros, para ya definir cómo íbamos a trabajar en esta ruta y se determinaron que un equipo de trabajo encabezado por el subsecretario de Seguridad, James McCammett, iban a venir a Honduras a trabajar ya con cada una de las mesas. Se establecieron tres mesas, una que tenía que ver con seguridad y cooperación en el tema de fronterizo, otro con temas biométricos, migración y cooperación en el tema de acciones que deberían de tomarse, y otra mesa donde se estableció temas de trabajo e inversión. Es por ello que estuvimos trabajando tres días seguidos, y aquí ya prácticamente se afinaron los acuerdos, se conformaron equipos muy importantes de parte de las diferentes instituciones de Honduras, incluimos en esto a la Secretaría de Derechos Humanos, para velar de que se estuvieran viendo en estos acuerdos cada acción donde se estuvieran respetando los derechos de nuestros conciudadanos. Bueno, después de estos acuerdos firmados esta semana que ha concluido, dice usted que se van a integrar tres mesas. Bueno, ya existen las tres mesas de trabajo, que fue la que estuvimos trabajando la semana antepasada aquí en Tegucigalpa. Ahora lo que viene es la implementación ya de un plan de acción. Implementación de un plan de acción. Y para ello necesitamos hacer... Porque todavía no han entrado en vigencia estos acuerdos. No, todavía no. En 60 días tenemos que tener ese plan de acción que conlleva prácticamente lo que le denominaríamos la reglamentación de cada uno de estos acuerdos firmados, para tener claridad hasta dónde vamos a llegar, cuáles son los alcances, cuánto es la cooperación que podremos recibir nosotros, qué acciones tenemos que tomar nosotros en el país para poder llegar a que estos acuerdos tengan una totalidad. Los que sí avanzan muy rápido son el tema de las visas. Originalmente, únicamente se había mencionado visas para las personas en el área de agricultura, visas de trabajo para que hondureños vayan a Estados Unidos, solo en el área de agricultura. Y logramos ampliarlo nosotros en las negociaciones para que se incluyera el tema de cruceros, visas para personas que tienen oportunidad de trabajar en cruceros, también para personas bilingües en el tema de enfermería, en el tema de migración. Y incluimos, como dicen popularmente aquí en Honduras, una colita donde decía, y otros que puedan surgir en futuras ocasiones. O sea, que usted dice que este acuerdo podría entrar en vigencia ya a finales de noviembre. Noviembre, principio de diciembre pudiera ser, el plan de implementación es la idea. Esa es la meta que se han trazado, 60 días. Son 60 días lo que hemos puesto como meta. Ya el primer equipo de Estados Unidos arriba aquí el lunes 7, para empezar de inmediato a trabajar en este plan de implementación y reglamentación. Y de esta manera, pues, pueda que lo hagamos antes de los 60 días. Pero la idea es ver todas las aristas que pueden haber alrededor de estos cuatro acuerdos y cumplir con cada uno de los objetivos que hemos trazado en conjunto con los Estados Unidos. He conversado con algunos abogados en relación a que si este acuerdo migratorio debe ser aprobado por el Congreso Nacional, y me han dicho que no, que está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo. O sea, que esto no va al Congreso. No, esto no pasa por el Congreso porque es una acción que se revisa año con año. O sea, eso no se trasciende a un periodo presidencial. Nosotros el próximo año, en septiembre, estaremos revisando de nuevo qué es lo que se ha implementado y aquí se determina con un simple cruce de notas y lo extendemos por un año más. Entonces, esta ya es una acción que no debería ir al Congreso, lo que nos hace en algunos casos más expedito el poder implementar estos acuerdos. ¿Qué implica para Honduras esto? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer Honduras? Después vamos a hablar de lo que usted nos ha anunciado, el asunto de las visas de trabajo, probablemente inversión, que podría ser como una especie de compensación del gobierno de Estados Unidos a lo que va a hacer Honduras. Pero primero hablemos o háblenos de qué es lo que tiene que hacer Honduras. Y en este caso le voy a decir qué no es el acuerdo. El acuerdo no es un represamiento de 25 mil personas, como han dicho algunos medios de comunicación esta semana aquí en Honduras. No es que vamos a tener lleno de migrantes las fronteras hondureñas o el territorio nacional, no es que vamos a tener campamentos inmensos con 25 mil personas en ellos. Lo que se está haciendo es reduciendo lo que es la capacidad de los migrantes, que no solamente son centroamericanos, sino que también tenemos gente del Caribe, tenemos gente de África, tenemos gente incluso de lugares tan lejos como Nepal, que cruzan por territorio hondureño en búsqueda de llegar a Estados Unidos, empezar a hacer un represamiento. Se está haciendo un represamiento en México, se está haciendo un represamiento en Guatemala y El Salvador, nosotros estamos haciendo lo propio. Próximamente Panamá va a suscribir un acuerdo, Colombia, Ecuador y Brasil también van a suscribir acuerdos. Y lo que se quiere es cooperar con Estados Unidos en hacer estas retenciones que eviten y desincentiven el hecho de que los migrantes sigan hacia el norte. Una de las cosas que hace la diferencia entre otros acuerdos que han firmado otros países con Honduras, el hecho es que cuando una persona llegue a solicitar asilo a Estados Unidos, en otros casos los trasladan directamente a Guatemala, El Salvador o a México. En este caso con Honduras nosotros negociamos de que se trasladaran directamente a su lugar de origen y no vinieran a Honduras. Lo que nosotros sí tenemos el compromiso es de lograr una reducción importante de personas de diferentes nacionales que estarán determinadas en el plan de implementación. Especular en este momento qué nacionalidades son, no lo podemos decir. Bueno, el presidente Juan Orlando Hernández nos dijo en 3030 el domingo pasado que en el acuerdo se hablaba nada más de nicaragüenses y cubanos. Así es, en algún momento estuvieron hablando de haitianos, en otro momento estuvieron hablando de otras nacionalidades. ¿Tenemos ya el brazo al gobierno de Honduras para que admita y de asilo o condición de refugio no solo a nicaragüenses y cubanos sino que de otras nacionalidades? De ninguna manera. Siempre hemos hablado de eso, que solo han sido cubanos y nicaragüenses. No se ha mencionado haitianos, no se ha mencionado ninguna otra nacionalidad. Los extracontinentales, esas van a ser labores que van a ser en Colombia, en Panamá, en Ecuador y Brasil. Nosotros únicamente, preliminarmente, y es lo que estamos claros en los acuerdos, van a ser nicaragüenses y cubanos. Pero nosotros también estamos en este momento en una negociación con Cuba para un acuerdo de repatriación o de deportación hacia Cuba de las personas de nacionalidad cubana. Así que no es que vamos a tener de todas nacionalidades y que vamos a tener aquí lleno de personas extranjeras. Bueno, ya nos va a contar en detalle entonces qué es lo que sí se va a hacer con estas personas que intentan llegar, porque ellos no quieren venir a Honduras, ellos quieren llegar a Estados Unidos. Pero ahora tendremos aquí un muro imaginario, un muro invisible en el cual ya sean nicaragüenses o cubanos que demuestren que efectivamente reúnen las condiciones para solicitar asilo, se le va a dar asilo. O si no, al menos condición de refugiado. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ¿será acaso? Hay unas fotografías ahí que recuerdan mucho a aquellos campamentos de los Contras. la contra nicaragüense que luchaba contra los sandinistas allá en los ochentas. ¿Será acaso así? Sí, por ser. Las Naciones Unidas, esta Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados va a instalar aquí en Honduras un campo de refugiados nicaragüenses o cubanos como el que estamos viendo en pantalla, que intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos, pero les va a decir a Honduras, nicaragüenses y cubanos no pueden ir, se quedan como refugiados o como asilados. Aquí en un campo, enorme campo de concentración de refugiados o asilados, integrado por cubanos y por nicaragüenses. Familias cubanas o nicaragüenses, que intentaban llegar de manera irregular a Estados Unidos y que en base a este acuerdo ahora se van a quedar aquí en Honduras. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, ya se sabe que Honduras, en base a este acuerdo migratorio con Estados Unidos, se ha comprometido a otorgarle asilo o condición de refugio a ciudadanos nicaragüenses y cubanos que intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos, pasan por territorio hondureño como ha ocurrido históricamente. Y aquí en Honduras, ¿qué es lo que se les va a decir? Bueno, se va a hacer una entrevista a las personas, se va a tratar de hacer más difícil el camino de ellos hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una política migratoria bastante definida. Y nosotros, en este acuerdo de cooperación, lo que queremos es colaborar en todas estas medidas que deben de tomarse. La idea es que si ellos tienen una amenaza inminente sobre su vida y sobre la de su familia, pues proceder a darles el asilo que ellos requieren. Pero en la gran mayoría de estas personas lo que quieren, Edgardo, es llegar a Estados Unidos. Igual, si ellos deciden quedarse en territorio hondureño, se han hecho avances con la ACNUR y con la OIM para ver la metodología que utilizaríamos para proteger a estas personas en esa calidad de asilo. ¿Cuál sería la diferencia entre quedarse aquí para un cubano nicaragüense como refugiado o como asilado? ¿Cuál es la diferencia? Se quedaría como refugiado. La idea de asilo es cuando se tiene una comprobación clara de una amenaza política. Y en el caso de refugiados, la persona está únicamente saliendo de su país. En el caso de que se tenga una comprobación, entonces se analizará caso por caso para definir cuál de los dos términos se utilizarían para cada persona. O sea, que por ejemplo, si una persona o una familia, una pareja viene a Honduras, cubano o nicaragüense, y demuestra que es perseguido político, que es amenazado por temas de raza, de género, por lo que sea, ha sufrido atentado, etcétera, demuestra eso, se le da condición de asilo. Sí, si se le pudiera dar una condición de asilo, pero tiene que quedarse en territorio hondureño. Si no, queda como refugiado. Y este refugio lo que hace es que cuando las condiciones mejoren en su país, tiene que regresarse inmediatamente al refugiado, así como sucedió, como usted decía, en los años 80. Bueno, aprovechando los años 80, Honduras, en la zona oriental del país, alquiló su territorio, el territorio hondureño, en el oriente de Honduras, en el departamento del Paraíso, fronterizo con Nicaragua, para que ahí se instalara el campamento de los Contras, que luchaban contra el régimen sandinista en Nicaragua. Y Honduras le permitió a los Contras estar aquí. Pero, Ricardo, no se le olvide también que teníamos en la zona en Colomuncagua, en Aguaterique y en Santa Elena, teníamos también campamentos de refugiados, en Magdalena y Tibucá también, de los salvadoreños. salvadoreños y salvadoreños. Ahora, para mostrar un poco estas fotografías, ¿podríamos decir que algo así va a ocurrir aquí? Es decir, estos grandes campamentos de refugiados, ya sea cubanos o nicaragüenses, o asilados, ¿así es lo que vamos a ver? ¿O qué infraestructura ha dispuesto Honduras para esta gente? No creo que sea algo así como lo que estamos viendo. Esto entiendo que es en algún país de África o en algún país de Medio Oriente, Siria pudiera ser. No sé dónde son estas imágenes. ACNUR siempre está presente en este tipo de acciones. Pero no preveemos o no se tiene contemplado en el plan que sean cantidades tan grandes de personas. Estamos hablando de cantidades, si me puedo atrever a decirle, Garno, menor de 150 personas al año, es demasiado. Estos son cosas de las que estaremos en el plan de implementación. ¿Usted está considerando que serían 150 personas al año entre cubanos y nicaragüenses? Es la información que nosotros podemos decir en este momento porque no tenemos realmente un dato de cuántos piden asilo político. Nosotros tenemos un flujo importante de cubanos en el territorio hondureño. Honduras ha empezado desde hace unos tres o cuatro meses a imponer una multa y hemos logrado reducir de 50 a 70 personas diarias que estaban pasando por el territorio hondureño a los últimos datos de la semana pasada que andaban un promedio de siete a ocho personas. O sea, que Honduras va a fortalecer su presencia policial, militar, en la frontera con Nicaragua, en la frontera con El Salvador, será también. Claro, nosotros tenemos el acuerdo de seguridad fronteriza, lo que hace es fortalecer la ya existente policía de fronteras de Honduras. Y aquí ya la policía de fronteras tiene nueve puntos que controlan diferentes sitios, lo que se han conocido históricamente como puntos ciegos, ya están siendo controlados por la policía y tenemos que extender todavía... Pero usted me dice que no va a ser nada como eso. Ni parecido. Muy bien, estamos bien con ese tema entonces. Dice usted, pero son al menos unos 150, 200 personas que estarían al año solicitando asilo político o calidad de refugiado en Honduras. Preliminalmente... De Cuba y de Nicaragua. Eso es lo que yo le puedo decir de cubanos... Me parece como muy poco. Bueno, pues recuerde que tenemos que ir haciendo los ajustes necesarios. No podemos entrar nosotros a un proceso como lo que estábamos viendo en pantalla de las imágenes que usted nos mostraba porque sería realmente una situación muy grave tanto para las personas que se... O sea, eso no está contemplado. Eso no está contemplado. Y en el plan de implementación estaremos definiendo los plazos en cuánto tiempo pudiéramos ir nosotros recibiendo a las personas que pudieran pedir asilo o refugio y de esta manera poder realmente darles una atención digna y una atención que respete tal como lo es una política nuestra los derechos humanos de cada persona. ¿Y quién se va a encargar de esas personas? ¿De atenderlas? ¿De ubicarlas? ¿De asistirlas? ¿Puede ser OIM o puede ser ACNUR? ¿OIM es Organización Internacional de las Migraciones? ¿O puede ser la agencia, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados? ¿A esta gente hay alguna condición o alguna situación en la que le digan ni refugiado ni asilado? ¿Va de nuevo para su país? Sí, hay varias condiciones que pueden existir cuando son personas que tienen un fin desestabilizador para cualquier país de la región. Recuerde que estamos todos juntos trabajando en seguridad regional, una seguridad regional integral y esto pues nos va a obligar o en el proceso de migración se necesita determinar si esta persona realmente anda con otros propósitos que no son los realmente de proteger su vida. Le preguntaba, ¿esta gente la van a ubicar en iglesias, en hoteles? ¿Dónde van a estar? En el plan de implementación nosotros estaremos definiendo exactamente cuáles serán los sitios donde podrán ubicarse ellos. Recuerde que ACNUR y OIM tienen las capacidades logísticas necesarias para poder cubrir este tipo de flujos de personas que puedan tener. ¿Existe alguna condición en la que, bueno, me dijo tres cosas, o asilado o refugiado o van de vuelta para su país, nicaragüenses y cubanos? ¿Pero existe también la opción de que los deben pasar? Difícilmente. Difícilmente, excepto de que cuente con la documentación legal que le permite entrar a Estados Unidos. Recuerde usted que hay muchas personas que tienen familias de estas ambas nacionalidades que se movieron en los años 60, 70, 80, 90, incluso nicaragüenses que están protegidos por TPS, que ya se han hecho ciudadanos americanos, que puedan tener un tránsito normal y que pueda ser por una condición de que no tienen para movilizarse por otra vía, que no sea la terrestre. Pero difícilmente eso es lo que vemos en la realidad. Obviamente se analizará, como les mencionaba, caso por caso, y se tratarán las consideraciones necesarias sobre cada persona o núcleo familiar. Señor canciller, ¿y si son de otra nacionalidad? Por ejemplo, otro día, esta semana, vinían unos tipos de Pakistán, de Bangladesh, no sé exactamente dónde eran. Bueno, tenemos gente de Eritrea, de Nepal, de Somalia, de Cambodia, de varios lados hemos estado recibiendo unas otras personas aquí. Con ellos se procede normal con el procedimiento que ya está establecido bajo ley dentro del Instituto Nacional de Migración, que es la deportación definitiva de estas personas. O sea, no hay posibilidad de que ellos puedan continuar. Si nosotros los detenemos... Ni continuar, ni considerar... Ni considerar lo que se queda en el territorio hondureño. Bajo ninguna... Deben de ser deportados al lugar de donde se originó su viaje. Si vienen de Costa Rica, se transportan a Costa Rica. Si vienen de Nicaragua, se trasladan a Nicaragua. ¿Existe la posibilidad que se amplíen otras nacionalidades o eso ya quedó amarrado, nicaragüenses y cubanos? Básicamente es lo fijo que tenemos en este momento. ¿Qué va a pasar con los hondureños, por ejemplo, que salen de aquí a Guatemala para llegar luego a México e intentar cruzar para llegar a Estados Unidos? Bueno, eso fue una de las cosas que negociamos, Edgardo. Nosotros lo que estamos buscando es una migración integral ordenada de los hondureños y es por ello que negociamos las visas de trabajo. Ya me va a contar lo de las visas, que es parte de este acuerdo. Pero lo que va a ir de manera irregular. Lo que queremos es desincentivar la migración irregular de las personas. O sea, ¿usted cree que bajo este acuerdo, bajo estas condiciones, se va a disminuir la migración irregular? Edgardo, yo le... Esas caravanas de inmigrantes que se van, obviamente, desesperados por la falta de empleo, por la inseguridad, básicamente. Le pongo ejemplos. En la industria de los cruceros son 25 mil personas, hondureños que pueden ir año con año a trabajar en Estados Unidos. Los requisitos tienen que ver con algunas capacitaciones que se tienen que tomar aquí, con algunos niveles de experiencia que pueda tener la persona. Pero me voy a un tema sencillo, el agro. Básicamente aquí nosotros tenemos ya identificadas unas 200 empresas en Estados Unidos, conjunto con el Consulado de Estados Unidos, donde se estarán haciendo las inspecciones de parte de nuestros consulados y junto con el gobierno de Estados Unidos para identificar cuáles son realmente empresas que pueden recibir a estas personas. ¿Cuántos empleos en el sector agrícola estaríamos hablando? Estamos hablando de unos 20 mil empleos por año en el sector agrícola. Pero les sigo el ejemplo. Una persona paga entre 3 mil y 10 mil dólares por irse ilegal a Estados Unidos. ¿Cuánto paga más o menos? Entre 3 mil y 10 mil. ¿Entre 3 y 10 mil? Sí. ¿Dólares al coyote? Al coyote. ¿Para que lo lleve a Estados Unidos? En el caso de 3 mil, según me dice la información que tenemos, es por una única oportunidad. En el caso de 10 mil es por tres oportunidades de cruzar. Entonces, si una persona gasta esa cantidad, nosotros en la oportunidad que estamos consiguiendo de visas laborales permanentes, entonces puede ser que una persona gaste únicamente lo que cueste un pasaje para Estados Unidos, 700 dólares, más algunos trámites que pueda requerir para poderse mover. Bueno, entonces, es simple matemática. Si tenemos la oportunidad de, por 700 dólares, póngale mil dólares, irse legalmente a Estados Unidos, tener unas condiciones dignas de empleo, tener un empleo seguro por 10, 8, 10, 12 meses, regresar al país por 2, 3 meses, volver a regresar a trabajar con oportunidades, eso debe de verse como una condición que ayude a reducir la migración ilegal y el riesgo que ponen las personas, especialmente los menores y las mujeres que sufren en el transcurso o en el trayecto hacia los Estados Unidos. ¿Cruceros y agricultura? Agricultura son 20 mil, cruceros son 25 mil por año. Como les mencionaba, en cruceros sí tiene que tener el nivel de experiencia en algún tipo de actividad, de cocina, de hotelería, de servicio, de mantenimiento, etc. En el tema de agricultura es un poco más simple. Visas de trabajo por un año. Visas de trabajo, en algunos casos 10 meses, en otros casos 8 meses, depende de la temporada y el producto que se va a trabajar. ¿A partir de la implementación de este acuerdo? A partir de la implementación de este acuerdo, pero en algunos casos ya estamos trabajando, y le pongo un ejemplo, ya tenemos en el estado de Georgia una empresa que hace estas, lo que popularmente le conocemos como pallet de madera para colocar carga, tenemos oportunidad para 100 hondureños que estarán saliendo en los próximos días, solo estamos terminando con la certificación de la empresa en Estados Unidos, ya se hizo la inspección de parte de nuestra cónsul en Atlanta para mandar 100 hondureños con una visa de trabajo legal a trabajar en esta planta de fabricación de pallets. O sea, en el mejor de los casos está hablando de unos 45 mil empleos en Estados Unidos, en el área de cruceros y en agricultura. Siempre recordando que es bajo condiciones de regular y legales. Las personas deben de estar, si les dicen seis meses, cumplir con esos seis meses, regresar al país y van a poder tener unos siguientes seis meses y así están en ese ciclo. Yo he tenido oportunidad de entrevistar a algunas personas que han trabajado en el tema de cruceros y ellos respetan eso. Si les dicen, son nueve meses que van a estar en el barco, están los nueve meses trabajando en cruceros y después se quedan tres meses aquí en Honduras y muchos de ellos ya tienen viviendas, tienen vehículos, tienen a sus hijos en escuelas, tienen a sus familiares en mejores condiciones de vida y eso les permite tener un mejor ingreso que lo que se da de manera ilegal. Pero, señor canciller, para ser claros, honestos y realistas también, hay muchos hondureños que se van a ir y que van a seguir intentando, a pesar de todo esto, viajar de manera irregular. Inclusive, esto no es tanto el temor que los agarren en los deportes como el hecho, por ejemplo, de cuántos hondureños han resultado mutilados en su intento por llegar a Estados Unidos, por México, o han fallecido. Para el siguiente caso, de un hombre que se ahogó con todo y su hijo. Hoy tuvimos un caso en Coahuila de una persona que falleció también. Y aún así, la migración irregular no se ha detenido. Pero sí se ha disminuido. Lo que le decía, los datos que tiene el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos es que de julio a la fecha ha habido una reducción sustancial de migración de hondureños, casi un tercio de lo que teníamos antes de julio. Pero, ¿qué va a pasar con esas personas que todavía, una vez entren este acuerdo en vigencia, intentan llegar a Estados Unidos de manera regular? ¿Los van a parar en Guatemala? Y ahí, en Guatemala, les van a ofrecer lo que aquí en Honduras se les va a ofrecer a nicaragüenses y cubanos. Allá las autoridades en Guatemala le van a decir, señores, aquí le podemos dar refugio o asilo. Justamente eso es lo que... Y no lo vamos a dejar llegar a Estados Unidos porque si no, lo vamos a deportar. Incluso, si alguien llega, llega, perdonando el juego de palabras, llega a llegar a la frontera con Estados Unidos, allá lo van a mandar a Guatemala a pasar el tiempo que haga... No en México. No en México, sino que en Guatemala. México tiene otras nacionalidades, que tiene que... guatemaltecos y otras nacionalidades. Así que ahí es donde yo... O sea, si un hondureño... Porque es importante que usted lo diga de manera clara y precisa, ¿verdad? Si un hondureño, una vez entró en vigencia esto, bueno, ahora mismo también... Claro. Si quiere ir a Estados Unidos de manera irregular, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es lo que va a enfrentar? Uno, lo pueden detener en Guatemala o lo pueden detener en México o cuando llegue a Estados Unidos le dirán no, aquí no puede tener un asilo, va para Guatemala. Tiene que esperar en Guatemala. Si esa persona, entiendo yo, por el convenio y no lo conozco a profundidad el convenio con Guatemala, pero si violenta ese o viola ese acuerdo, entonces automáticamente pierde su intención de solicitud de asilo en Estados Unidos. ¿O se queda en Guatemala? Bueno, primero, ¿o lo deportan a Honduras los guatemaltecos? Sí, los guatemaltecos pudieran hacer eso. ¿O le dan la opción de refugio y asilo? Yo por eso le hago énfasis que hay que valorar la oportunidad que tenemos con estas visas de trabajo porque las personas que lo hacen ilegalmente pagándole a un coyote pueden hacerlo legalmente sin necesidad de pagar a un coyote. ¿Y hay quienes dicen, bueno, Honduras se vio obligado, como los otros países, México, Guatemala y El Salvador, que también ya firmaron este asunto, se vio obligado, en primer lugar, por las amenazas a los aranceles en la maquila, a las amenazas de poner impuestos también a las remesas, y por otro lado también por el tema este de la inseguridad. Bueno, mire, Carlos, siéndole honesto, ni el presidente Hernández ni su servidor recibimos alguna comunicación oficial respecto de imposición de tarifas a maquila ni de impuestos a las remesas familiares. Eso hay que dejarlo claro. Nosotros no recibimos presiones. Es algo que nosotros le hemos venido haciendo, como le mencionaba. Se lo voy a preguntar más directamente. ¿Se firmó este acuerdo migratorio por parte de ustedes, señor canciller, bajo amenazas de aranceles a las remesas y a la maquila? No. Simple y sencillamente no tuvimos amenazas. Nunca hemos recibido una amenaza. Esto ha sido un acuerdo que hemos venido desarrollando de manera conjunta. Es parte de una alianza, de consolidación de una alianza que hemos venido haciendo con Estados Unidos. Le ponía yo a usted un cronograma desde el 1 de enero a la fecha. De los trabajos que hemos venido haciendo en conjunto con Estados Unidos, buscando una seguridad fronteriza, un combate al crimen transnacional, un combate a maras y perdidas y una seguridad regional que beneficie no solo a Estados Unidos, sino que a Honduras y a los otros países de la región centroamericana y México. O sea, usted es un represamiento, como dice usted. Vamos a quedar aquí. Aquí en Honduras se quedan los cubanos y los nicaragüenses. En Guatemala, los salvadoreños y los hondureños. Correcto. Y así sucesivamente. México va a tener su nacionalidad o tiene su nacionalidad porque fue el primero que llegó a un acuerdo con Estados Unidos. Panamá va a tener su nacionalidad. Usted decía que Ecuador y Brasil sus nacionalidades. Ustedes se que cobran entre 3 mil y 10 mil dólares. Esa es la información que tenemos. Ahora van a cobrar más porque va a decir, es más difícil traerlo. Bueno, pero entonces está la oportunidad de visas legales que la gente puede aplicar. ¿Qué se necesita por parte de un hondureño? ¿Qué requisitos debe llenar para optar a una de estas visas? Son básicamente sencillos. Le mencionaba que en el caso de cruceros hay que demostrar algún tipo de experiencia en el área, pero hay muchas oportunidades. En el caso de la agricultura es no haber sido deportado nunca a Estados Unidos y no tener antecedentes penales. Esas son las dos condiciones que están pidiendo y no tener ninguna mancha en su proceso migratorio ni haber migrado ilegalmente a Estados Unidos. ¿Habrá una oficina especial aquí en Honduras que se va a habilitar para eso? La Secretaría del Trabajo tiene ya el personal haciendo esta labor. Ya se ha empezado con el tema de las visas de agricultura. Ya se tienen seleccionados varias personas y también lo estamos haciendo con otros países, pero con Estados Unidos sí es la cantidad más grande que tenemos para el tema de migración. ¿Usted cree que estos convenios que se han firmado y lo que usted me ha explicado que va a ser cada país más México que desplegó la Guardia Nacional, también hay en la frontera con Guatemala y la responsabilidad u obligación que tienen estos tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, de servir de retención para todos estos migrantes de manera irregular? ¿Cree usted que esto va a disminuir la migración irregular hacia Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo desincentiva y de hecho lo estamos viendo en las cifras, una reducción de un tercio de nacionalidad hondureña en los últimos tres meses es algo sustancial y yo creo que las personas están entendiendo que esta es una ruta de luto y dolor, es una ruta que es de mucha incertidumbre y que provoca que las personas tengan fuertes amenazas y tenemos de historias a historias, nuestro personal consular nos ha referido a algunos casos muy emblemáticos de situaciones no solo de muerte y de sufrimiento, sino que también de decepción de los hondureños cuando llegan a un punto donde realmente no les han cumplido las promesas y los cuentos de cantos de sirena que les han hecho para poder migrar. Yo creo que tenemos no solo que trabajar en lo que es las visas de trabajo, sino que la otra parte que todavía no le hemos tocado con usted que son las inversiones. Honduras ya tiene establecido generación de empleo aquí en Honduras. Generación de empleo aquí en el país, oportunidades que se dan. Esa es una cuestión compartida. Claro, por eso que también tiene que ver. Y le pongo el caso, las agencias de cooperación de Estados Unidos, la AIDE o USAID, ellos tienen varios proyectos detenidos en el país, que son proyectos en agricultura, son proyectos en educación, son proyectos en salud. ¿Por? Por las condiciones que Estados Unidos puso para ellos. Recuerde que el año pasado dijeron que se iban a suspender las ayudas para estos proyectos. Son proyectos que generan... ¿Por cuestiones políticas? Por el ambiente político en el país. Por el ambiente político de Estados Unidos, que son cosas que se pueden reactivar en los próximos días. También hay algunos financiamientos de proyectos grandes de inversionistas hondureños que han buscado el financiamiento a través de OPIC en Estados Unidos. Y ellos ya han estado en contacto en los últimos dos, tres días, jueves y viernes, con personeros de OPIC, donde están empezando a platicar de cómo reactivar y de manera rápida esos proyectos que están de generación de energía, de inversión en maquila, de proyectos que tienen que ver con... de una alta escala, proyectos de inversión arriba de los 70 millones de dólares. Porque al final de eso se trata, señor Canciller. Así es. Lo sabemos todos, de atacar la raíz del problema. ¿Por qué se van de aquí? Por desempleo y por la inseguridad, básicamente. Bueno, recuerde que... En la medida en que aquí, junto con Estados Unidos, se desarrollen los proyectos que se necesitan para la generación de empleo y mejoran las condiciones de vida, en ese sentido, y de seguridad en el país, la gente no va a tener necesidad de irse. O de huir. El endeudamiento que la gente tiene también, que eso es un factor importante que se ha podido analizar y se ha podido identificar como un problema grande. Recuerde que el tema de oportunidad de empleo es lo que queremos buscar y es por eso que se está buscando la inversión y se hizo un acuerdo de inversión. Es el primer país que hizo una negociación de cuatro acuerdos y uno de ellos era trabajo e inversión. Ya me voy a contar un poco, porque hay muchas preguntas, porque en el sentido de cuántos acuerdos son finalmente y si se va a dar a conocer con punto y coma estos acuerdos, porque eso es importante también, conocerlos en detalle. Antes de eso, en el caso de que Honduras le dé asilo a X cantidad de personas, ya sea de Cuba o de Nicaragua, ¿se sabe dónde los van a ubicar? Es lo que le mencionaba hace un momento. O sea, ¿en qué ciudad? No, tiene que determinarse con las personas que van a hacerse cargo de esto, que es OIM o ACNUR. ¿Ha considerado que las iglesias tengan que ver algo en esto? Pues será de parte de OIM y ACNUR que sabrán con quién van a trabajar. Las condiciones sí tienen que ser con respeto total a los derechos humanos, con la dignidad de la persona y con todo lo que dicen los protocolos internacionales de manejo de este tipo de personas. ¿Y en este acuerdo migratorio, señor Canciller, salió a relucir el TPS? No, no se tocó, porque es un tema que está en las cortes en Estados Unidos. Nosotros no lo abordamos, sabemos y hemos hablado en varias ocasiones, pero no como parte de los acuerdos con las oficinas que tienen que ver en Estados Unidos, especialmente Homeland Security, pero no es algo que está en estos acuerdos. ¿Cómo está la situación del TPS en este momento? Bueno, está ahorita prácticamente detenido cualquier cancelación por parte de una corte de Estados Unidos y esto pues tendremos una determinación hasta el mes de enero que dirá si se extiende el TPS a través de esta orden judicial o Estados Unidos toma la determinación de alguna regularización en este sentido. Así que estamos esperando ese fallo de parte de la corte que tiene este caso en suspenso por este momento. O si no hay esa opción de legalizar su condición para alguien beneficiado con el TPS, viene de vuelta. Bueno, esas son de las cosas que se han visto. Sabemos que no sería una cosa inmediata, sabemos que podemos trabajar en conjunto con las organizaciones en Estados Unidos para buscar una salida que les permita una permanencia en una cantidad. Recuerde que son personas que ya tienen 20 años de estar en Estados Unidos, han hecho prácticamente su vida. Hay familias que llevaron niños de meses que ya son adultos y que son parte de las actividades en Estados Unidos. Incluso hay familias que tienen la totalidad. Sí, pero es el caso de los... Por eso viene la separación de la familia, porque en el caso de los hijos, sí, como nacieron allá, pero en el caso de los padres... En el caso del TPS no es básicamente tanta gente. Estamos hablando de unas 44 mil personas. Recuerde que hay casi un millón 200 mil hondureños en Estados Unidos. Bueno, vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. Estás viendo 30 a 30. Gracias a Seguros Equidad. Más que seguros, somos solidarios. Un experto en temas migratorios, don Ricardo Puerta, decía esta semana en el noticiero hoy mismo que al menos unos 25 mil cubanos pasan anualmente por Honduras intentando llegar a Estados Unidos. Correcto, y ese es el dato que tiene el Instituto de Migración. Eso es lo que hemos tenido en los últimos 3, 4 años, un paso importante de cubanos que ha buscado esta ruta al norte. Pero Honduras empezó a imponer una multa a las personas que sin tener la visa de Honduras querían ingresar al territorio nacional. Es una multa que entiendo yo que anda como en los 150 dólares y su inmediata deportación hacia el territorio por donde ingresa que usualmente es por el territorio nicaragüense. Así que se ha logrado una reducción importante en las cifras que nos da el Instituto de Migración y la abogada Carolina Menjívar y su equipo. Nos dice que lo que le mencionaba al inicio del programa un promedio de 8 personas diarias de nacionalidad de 7 a 8 de nacionalidad cubana que están pasando por el territorio nacional desde que se empezó empezó con la imposición de esta multa a las personas. ¿Es mucho diarias? Estamos hablando de cuántas más de 200 al mes. Al mes. Ese es más o menos el flujo. Más o menos el flujo que tendríamos ahora. Solo cubanos. Solo cubanos. Nicaragüenses es mucho menos. Nicaragüenses estamos hablando que la totalidad de nacionalidades que pasan por aquí ni los nicaragüenses andan como el 1.43% de las personas que vienen. ¿La mayoría son? Son cubanos. 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 Están hablando de unos 200 cubanos al mes. Aproximadamente. Al mes. Nicaragüenses estamos hablando de cuántos? Unos al mes. Nicaragüenses estamos hablando de unas 40, 50 personas al mes. Al mes. Están hablando de 250 personas al mes. Aproximadamente. Porque creo que usted no mencionó al año pero usted se refería al mes. Sí, al mes. Correcto. Al mes. Hacemos la aclaración porque cuando yo le decía me parecía muy poco ese dato. Sí. Estamos hablando de 250 entre cubanos y nicaragüenses. Estamos hablando de 250 personas al mes. Correcto. Correcto. Que hay que hacerle los procesos necesarios para ya sea establecer el refugio o establecer cuál va a ser la condición. ¿Cuánto le va a costar a Honduras darle refugio a esas personas? Pues como le mencionaba la idea es hacer un trabajo con ACNUR y con OIM lo cual no tendría mayor costo para el territorio para el gobierno hondureño o para el estado hondureño. Cuando dice mayor costo ¿a qué se refiere? O sea que nosotros no estaríamos a cargo de la manutención y el asilo y el albergue de estas personas. Aquí pregunta también en cuanto a alimentación y el hospedaje de estas personas. Es lo que le mencionaba OIM o ACNUR se harían cargo de estas condiciones. OIM? O ACNUR O ACNUR en cuanto a alimentación y el hospedaje. Alimentación o hospedaje. Escuela en caso de niños y eso. Bueno, ahí tendría que ver recuerde que en estos campamentos siempre se ponen ciclos para poder los niños tener su aprendizaje entretenimiento por las condiciones de trauma que pueden haber atención médica etcétera, etcétera. Y tampoco se ha definido dónde ni cómo van a estar la infraestructura es parte de la reglamentación que usted dice que se vaya a cabo en estos próximos dos meses. Es parte de los temas que van ya en implementación porque los acuerdos son de ocho páginas el más grande. Son bien muy generales. Bastante generales donde se da el marco general como toda ley que requiere una reglamentación posterior. Porque estamos hablando de cerca de 3 mil al año. Están 250 al mes. Pero recuerde que no es gente que se va a quedar permanentemente en el país. O sea, que va a tener alguna decisión si se le acepta. Pero en algún momento podemos llegar a tener hasta 3 mil. No creo, Edgardo, porque recuerde que esto va haciendo una determinación. Si ellos piden asilo político que quieren tomar asilo en Estados Unidos pues se tomarán las condiciones de análisis que tiene que ver. No le puedo decir ni garantizar de que más de alguno va a tener la condición de asilo y va a irse a Estados Unidos. Pero se le preguntaba ¿Usted cree que realmente los cubanos y los nicaragüenses van a estar interesados en quedarse como refugiados o asilados en Honduras? Pues no creo yo que sea el objetivo de ellos, ¿verdad? Y nosotros pues lo que tenemos es que respetar sus derechos humanos y hacer los procedimientos y trámites que se requieran para que no se les irrespete a ellos. ¿Y por cuánto tiempo se le va a dar ese asilo o ese estatus de refugiado? Es parte de las determinaciones que tendremos nosotros que... ¿Seis meses? ¿Un año? No sé. Tendríamos que ver legalmente qué va a ser lo que procede, Carlos. ¿Qué pasará, por ejemplo, que es una gran responsabilidad también? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso que a un refugiado o a un asilado cubano o nicaragüense le pasa algo aquí en Honduras? Bueno, todos esos temas tenemos que nosotros estar claros dentro de los marcos legales. Existen ya protocolos internacionales de atención a refugiados y asilados que va a haber que tenerlos nosotros y nuestros equipos lo tienen, de hecho, para poder dar una atención oportuna e integral a cada persona. Cada persona va a tener una determinación específica. Me dice que son cinco acuerdos. Son cuatro acuerdos. Cuatro acuerdos. ¿Migración? ¿Uno? Uno de migración, de temas de cooperación y migración. Migración, sí. Luego el de seguridad fronteriza. Seguridad. Luego el tema de compartir información biométrica con Estados Unidos. Información biométrica. Y luego el de empleo e inversión. Información biométrica y luego empleo e inversión. E inversión, correcto. Inversión. El de migración yo creo que ya lo hemos claro. Es todo esto lo que hemos hablado. El de empleo e inversión es el que usted decía de las visas. De las visas y las oportunidades que podemos tener de generación de empleo aquí en el país. Muy bien. ¿El de información biométrica? Es una información que se va a manejar entre el Instituto de Migración y el Instituto y la CDP que le llaman Estados Unidos que es la patrulla fronteriza de Estados Unidos que es prácticamente la migra que le conocen popularmente. Información que se van a cruzar entre ellos sobre casos específicos que en este momento pues no se pueden compartir por algunas determinaciones en la normativa tanto de Honduras como de Estados Unidos pero que con este acuerdo estamos haciendo ese vínculo y los enlaces necesarios para poder compartir información en tiempo real. ¿Y el de seguridad? Seguridad fronteriza tiene que ver con el apoyo que estará recibiendo la Secretaría de Seguridad y específicamente la Policía de Fronteras en este momento la Policía de Fronteras como le mencionaba tiene 500 hombres trabajando en diferentes puntos fronterizos del país la idea es ampliar esta Policía de Fronteras y todo el apoyo que tenga que ver con capacitación entrenamiento y sobre todo en algunos casos fortalecimiento de este equipo de Policía de Fronteras que estarán apoyando a hacer esta reducción de ingresos de personas con flujos irregulares. ¿Detrás de estos cuatro acuerdos hay algún gato encerrado aquí? Pues no lo he encontrado todavía yo creo que no hay ni gatos ni ratones ni perros que andan ahuyentando gatos. Vamos a un corte ya volvemos. Le preguntaba señor Canciller si había gato encerrado porque hasta el momento no han sido públicos los documentos de estos cuatro convenios con Estados Unidos. Bueno nosotros vamos a compartir con ustedes los medios de comunicación los convenios como les menciono son en algunos casos seis o ocho páginas nosotros pues los vamos a compartir lo vamos a hacer una distribución equitativa entre todos los medios de comunicación nosotros hemos trabajado con toda la transparencia necesaria en este caso hemos informado cada proceso que se ha venido realizando siempre en algunos casos con la prudencia de poder trabajar en privado para poder avanzar y no estar dando información cada minuto de lo que está pasando porque muchas veces se generan falsas expectativas y lo que se quiere realmente es informar lo que realmente ha hecho yo creo que este acuerdo somos el único país que ha firmado cuatro acuerdos porque nosotros establecimos estas reglas claras y como ustedes pudieron escucharle las mismas palabras del presidente Trump confía en el gobierno y las acciones del presidente Hernández demostrando que el presidente Hernández es un socio confiable para los Estados Unidos yo quisiera pasar ese video porque usted estuvo ahí y quisiera por favor escuchar su comentario y como dicen los cronistas deportivos sus sensaciones ahí en ese momento veamos y escuchemos por favor el presidente Trump y le gustaría decir que ha hecho un trabajo fantástico y la gente trabajó con usted tan bien y la cosa que se ha hecho más que nada se le decía cómo lo que te amo tu país y nosotros estaré con vos y vamos a trabajar juntos y vamos a hacer aún mejor para ambos los Estados Unidos y los demás que han estado tan bien así que quiero agradecer mucho es un gran honor de estar con vos y de estar con vos con vosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias eso fue antes de la firma después de la firma fue un encuentro de mucha cordialidad desde que el presidente ingresó al salón aparte de nosotros estaba la embajadora María Dolores Agüero con nosotros estaba Alejandra Sandoval de parte de la embajada pero también estaba el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien estaba el asesor de inmigración Steve Miller el yerno de Donald Trump Kushner así que fue un encuentro bastante jovial fue bastante fluido el diálogo con el presidente Hernández importante las palabras del presidente Trump que como le mencionaba ratifican el hecho que el presidente ha venido trabajando duramente en la lucha contra el crimen transnacional del narcotráfico las maras y pandillas que son un denominador común con la lucha que tiene Estados Unidos y que demuestran la calidad de socio confiable que es el presidente Hernández para los Estados Unidos usted decía que un coyote cobra entre tres mil y once mil dólares por llevar a un hondureño de manera ilegal a Estados Unidos usted cree que con esto se le acabe el negocio a los coyotes pues no solo es que se le acabe el negocio sino que también se va a hacer la persecución de cada criminal porque esto es un crimen porque es el uso del lucro para poder hacer tráfico de personas así que es parte de las acciones que se estarán tomando en esta acción que ya de manera regional estaremos abordando los ministros de seguridad de Centroamérica y parte de Sudamérica estarán reuniéndose el 31 de octubre en Quito, Ecuador esta fue una iniciativa que el ministro de seguridad hondureño Julián Pacheco inició hace 10 reuniones atrás donde pidió que se incorporaran más países y poco a poco se han venido incorporando más países para buscar enfrentar esta situación de las amenazas transnacionales de manera conjunta hay muchas preguntas relacionadas con los beneficios para Honduras en cuanto al tema de seguridad y empleo yo quisiera que usted lo resumiera brevemente por favor bueno en empleo tenemos dos áreas es una de las que van a ser las visas en Estados Unidos que logramos ampliarlo como le mencionaba agricultura cruceros enfermería construcción y otras que podemos determinar conjunto con Estados Unidos y la inversión que puede darse en Honduras a través de empresas en algunos casos hondureños o estadounidenses para la generación de empleo aquí en el país sé que hay 5 o 6 proyectos de gran envergadura de parte de empresarios hondureños que requieren financiamiento de Estados Unidos y que han estado retenidos a través de OPIC pero que ya hay un movimiento importante en los últimos dos días de comunicación entre OPIC y los empresarios en Honduras para arrancar pronto con estos proyectos en el área de seguridad lo que le decía fortalecer nuestra policía de frontera con capacitaciones con equipamiento y sobre todo con adiestramiento para poder llegar a más áreas y tener las técnicas necesarias para poder enfrentar este flagelo que amenaza toda la región centroamericana y usted decía que a partir del 7 de octubre viene una delegación desde el gobierno de Estados Unidos a trabajar en estas mesas de estos acuerdos en cada uno de estos temas para que en un plazo de 60 días esto entre en vigencia correcto tenemos la presencia de diferentes actores del gobierno de Estados Unidos conjunto con las personas que hemos establecido aquí en el país con los técnicos necesarios para poder implementar estos acuerdos de implementación y reglamentación que tienen que ver con estos cuatro acuerdos y de esa manera poder movernos rápidamente en una implementación en un máximo de 60 días muy bien vamos a un corte comercial y regresamos para despidir el programa de esta noche señor canciller muchas gracias por aceptar esta conversación y le doy la oportunidad para que se despiden nuestros televidentes muchas gracias Edgardo muchas gracias a todo su equipo por siempre darnos una cordial atención y sobre todo al pueblo hondureño decirle que estamos trabajando en beneficio de los miles y miles de hondureños que puedan tener una oportunidad para buscar una mediación regular a través de las oportunidades y la generación de oportunidades aquí en el país a través de las inversiones yo creo que es importante que todos estemos conscientes de que tenemos que juntos sacar Honduras adelante y yo creo que estos acuerdos que hemos firmado con Estados Unidos nos dan una gran oportunidad de mirar el futuro con optimismo son acuerdos de un tercer país seguro seguro que Honduras es un país seguro hemos reducido de 90 a 37 el índice de homicidio son acuerdos de tercer país seguro sí o no recuerde que usted tiene un reto que ya perdió no como el que va a ser en el fútbol pero ya perdió ese reto no es un acuerdo de tercer país seguro por eso le voy a dar se le conoce de manera coloquial tercer país seguro pues fíjese que es algo que se hizo con Canadá hace 20 años y ha quedado con el mote de algunas condiciones así pero no existe en ningún término dentro de los cuatro acuerdos donde diga tercer país seguro así que usted perdió la apuesta que hizo conmigo hace unos días doctor Canciller muchas gracias gracias Carlos buenas noches que estén bien